Este es el segundo reto del fotógrafo, voy a empezar con mi amigo Yuka, él es de... Paradox Paradox, y estamos aquí con mi amiga... Denise Vamos a hacer el reto del fotógrafo, vamos a ver qué tal nos va ahora con el Yuka Él me ha ayudado a veces en algunos eventos y él se animó a hacer este reto Entonces vamos a hacer que esto sea divertido y vamos a aprender un poco ¿Estás listo tú Yuka? Estoy listo, a ver cómo nos va, a ver si no quedamos mal Ok, vamos a ver qué tal Ok, muy bien, entonces el reto del día de hoy va a ser Algo que normalmente los fotógrafos no hacemos, ¿verdad? Ya te expliqué cómo es, pero es hacer, más bien tomar la foto, pero no ver la foto que tomaste Ok, ¿qué es esto? O sea, vas a estar haciendo la foto y tú me vas a ir diciendo qué parámetro le estás poniendo Muy bien Por ejemplo, ahorita que estamos a las 11 de la mañana Casi 12 aquí en plena luz del día Entonces tú me vas a ir diciendo, ok Yuka, quiero que no veas la pantalla Ok Vas a tomar, me vas a decir el parámetro y no ver la pantalla Hasta el final del video vamos a ver qué tal te salieron ¿Tú qué crees? Esperemos que bien, esperemos que bien porque si no va a quedar muy mal aquí con todos tus espectadores Vamos a ver qué tal ¿Qué parámetros vas a usar, Yuka? Pues miren, ahorita queremos que se vea la profundidad de lo que es el puente Estamos aquí en un puente en la avenida Cloutier Y estamos utilizando un telefoto, es un 135 que abre a 2 Vean Esto también para darle un poquito de más profundidad a la modelo del fondo Y jugar un poquito con el bokeh Entonces vamos a comenzar con los parámetros Vamos a tener una apertura de 2.8 ISO 125 Y vamos a tirar a una velocidad alta que es de 1250 Aquí vamos a cambiar un poquito la velocidad del tiro Salió un poco el sol, se fue la nube que nos estaba aquí ayudando un poquito como seda Pero vamos a aumentar la velocidad de 1250 a 1600 ¿Qué cámara estás usando? Estoy usando una Canon 5D Mark III Tenemos otra nube aquí Vamos a volver a modificar el valor Vamos a bajar de nuevo a 1250 Vean Ok Entonces este Porque está muy intermitente la iluminación Entonces vamos a estar jugando en esas dos velocidades 1250 y 1600 Vamos a cambiar un poquito de locación Así con nuestro supermodelo Denise Ya tenemos algunos tiros con esta vista Vamos a cambiar un poquito nuestro escenario También para darle un poquito de variedad a la fotografía Vamos a hacer Ahorita estuvimos haciendo unas tomas Unos planos medios Vamos a hacer ahora unos retratos con Denise Para jugar un poquito con el fondo aquí del hotel Han Rock Muy bien Volteame a ver como va este punto Y tu cintura Andale Exactamente Muy bien Me vas a ayudar Volteando hacia allá Y vas a girar Y me vas a voltear a ver a mí Tu mirada tiene que ser un poco seria Y por arriba de tu hombro ¿Va? ¿Lista? Muy bien Vamos a bajar la velocidad a 2 Y vamos a subir Perdón El diafragma a 2 Y vamos a A subir la velocidad de nuevo Esta vez la vamos a dejar en 1600 Esto es porque dimos algunos pasos Hacia abajo En el diafragma Y para compensar la luz Vamos a subir la velocidad ¿Va? Dejale Vámonos cambiando de locación ¿Cómo crees tu vas? Creo que voy bien Creo que Mis mediciones no han estado Ni muy arriba ni muy abajo Están ahí Pero ya sería cuestión de ver El resultado final A ver si Si no me estoy equivocando ¿Cuáles son tus parámetros? Cambiamos de locación Es un lugar más sombreado Todavía Vamos a cambiar los parámetros Nos vamos a quedar en 2 En el diafragma Pero La iluminación Perdón En la velocidad Vamos a dejarlo igual 1600 ¿Les parece? Vamos a ver si ¿Qué hizo? ¿Qué tienes? Eso no lo hemos movido En 125 Nos hemos quedado ahí fijos ¿Va? ¿Qué es lo que vas a hacer Yuka? Pues miren Vamos a aprovechar aquí Una zona medio arbolada En medio de las avenidas Para cerrarnos Y que se vea un poquito más natural Y que no se vea Que es Pues básicamente La ciudad ¿No? Entonces vamos a ver Si funciona el ejercicio Este Denir ya se nos está yendo Muy lejos Porque no le he dicho que se pare Pero ahorita lo cambiamos ¿Va? Vamos a modificar un poco Los parámetros Que estamos utilizando Arriba del puente Aquí hay menos luz Vamos a bajar la velocidad A 800 Este Y vamos a ver si nos funciona ¿Va? ¿Crees que con esos parámetros Te va a salir bien esta foto? Espero que sí Espero No, yo creo que sí Digo Es muy Un poco variable ¿No? Porque hay espacios Donde entra Un poquito más de luz Y a las sombras Calculo que está Como en 800 A lo mejor En los pedacitos de luz Sería bajarlo A 640 Pero En esas velocidades Yo le calculo Que estamos dentro ¿Va? Vamos a modificar Un poquito la iluminación Aquí Como pueden ver Denise tiene un poquito De más entradas de luz En el rostro Entonces para compensar Vamos a subir Un poquito la velocidad ¿Va? Yo le calculo Que subiendo la velocidad A un paso A 1000 Estamos Dentro ¿Va? Échale Ahí va Sí, claro ¿Crees que estoy haciendo trampa? Ahí va Una Dos Tres Voltea conmigo Muy bien Cambiamos La velocidad Seguimos manteniendo La apertura A 2 Y El ISO Se mantiene En 125 ¿Va? Denise Un poquito más Para acá Ándale Como más Así Me faltó decirte los valores Para mencionar los valores Vamos a utilizar un valor De 640 En la luz Ya en la sombra Vamos a ver Que otra iluminación Podemos manejar Yo le calculo Un pasito más Un pasito más hacia el frente Más bien hacia allá Ajá Gracias Y bueno A ver ¿Cómo nos va? Ok Ahora sí Entonces estamos aquí En el Black Coffee Vamos a tomarnos unos refrescos Mientras Porque el sol estaba intenso Ya tenemos aquí Lo que es la tarjetita Del Yucca Vamos a ver qué tal Pero antes que nada Necesitamos saber El por qué estoy haciendo Este reto Y es básicamente Porque creo que todos Los fotógrafos deben de saber Obtener ya la idea De todo parámetro En condiciones Diferentes de luz ¿No? Y también porque Es porque Para no perder Esos momentos De los eventos El Pierdes mucho tiempo Al estar viendo la pantalla ¿Ok? Entonces si tú ya te sabes Todos los parámetros O realmente las condiciones De luz Digo más o menos No quiere decir que sea como Sí Que sea lo que es Exacto Exactamente Pero pierdes Muchos A veces muchos momentos Importantes En un evento Al momento De estar viendo Tu pantalla Y estar modificando Ay a ver este Está muy quemada la imagen Déjamele bajo ¿No? O sea tú ya desde antes Debes de tener Tus condiciones de luz Sí Creo que es importante Digo antes de comenzar A tomar la fotografía Si tienes como alguna duda Antes de que todo inicie Hacer un tiro de prueba ¿No? En cuanto a un tiro de prueba Tú ya más o menos Te das cuenta De La velocidad Del diafragma Todo tu Tu balanza lumínica Que tienes que utilizar Antes de comenzar Porque ya a partir de ahí No tienes margen de error Entonces tienes que Estar atento al momento Y pues las cosas suceden Muy rápido Y hay cosas que ni siquiera Sabes que van a pasar Y de repente Exacto Sucede un momento Que te lo esperabas Y tienes que estar muy atento Sin perder la concentración Sin perder Exactamente Ahora sí Este El ver todos los detalles Que puedas Sí Entonces vamos viendo Este Las estoy pasando Ahorita en este momento Voy a abrir ¿Cómo nos fue? Lightroom Generalmente Aquí están Están pasando Faltan Y listo Acabó A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Le fue al Yuka Pues todas A Lightroom Va Híjole A ver No las vamos a editar Simplemente vamos a revisarlas Vamos a ver Si la exposición está bien Se ven bien Y todo ¿No? Sí Esperemos que Un 90% Estén correctas ¿No? Es correcto Ahí vemos Ok Entonces Pues así El momento Que las dos Están como Bien expuestas Las voy a importar A ver Mira ahí sales Hasta me veo bien Ahí arreglando Corotas Ok Importando Importando A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno Mira ahí está La exposición No sé si puedas Poner también Ahí la El histograma Sí Acá está Y ahí nos damos cuenta Sí Sí Está Le atiné a la exposición Ahí Sí A ver Vamos a ver Otra Bueno Aquí en el histograma Está un poco lento Pero por ejemplo Ahí estás De acá Bueno Una mejor ¿Qué tal tu exposición? Bien Bien No O sea Está Yo siento que está bien Está bien A ver Esta de acá Creo que ahí modificamos un poquito con ella la pose y la postura Por el hecho de que la entrada de luz está justamente de su lado izquierdo Entonces le pedimos que no se tapara Yo las veo bien Están bien expuestas No está quemado Por ejemplo La piel La piel Exacto Uff Uff Vamos espérate No lo hemos acabado Ok Por ejemplo Aquí ya está un poquito Pero se puede compensar No digo No está tan Sí Que a veces es válido Tirar medio paso Arriba o abajo Sí Digo Porque es muy variable A luz ambiente La exposición Sí Esto lo puedes modificar Pero muy muy leve Sí Sí La modificación ya es Muy poca Ok Vamos a moverlo un poquito más Perfecto Igual Está muy leve Tenemos acá Leve Se puede modificar mucho Cuando estuvimos ahí en las escaleras Las escaleras Le estaba dando un poco de sol Pero está bien Como pensé Como yo Sí Igual al final Que se vea blanco Está bien Abajo del fondo Es por No Literal No había ni una sola No había ni una nube Ni nada No Ok Vamos a ver Las de aquí Las del bosque de Canadá Ok Está perfecto O sea No Yo me fijo Tanto En estas partes Donde no está ni quemado Sí Está perfecto Vamos a estar acá Se la estamos librando La parte aquí De esta parte Del pecho Está ligeramente Pero esa En En post Se puede arreglar ¿Qué me estabas diciendo en post? De no me acuerdo De que todo se puede arreglar en post Todo se puede arreglar en post Ok Muy bien Aquí está Perfecto Cuando estábamos en la pared Sí Pero creo que esa no es de las mejores De una de acá Sí Creo que esa está Lo voy a poner en esto para que sea un poco más rápido Sí Bueno entre comillas más rápido Ok Y bajamos el peso del robo Muy bien Utilizamos ahí el sol como un back Exacto Para recortarla Y ella en sombra Creo que va a ser Estas de acá Ahí entra un flare Son flares Tenemos un flare No teníamos el corazón del lente También a mí no me desagrada que entren los flares Ajá Pero Pues no ¿Qué puedes decir? Está un poquititito arriba Está Un poquito Si te fijas A lo mejor está un paso arriba Ajá Este Lo ves por la piel, ¿no? Sí Y aquí que utilizaste Por ejemplo Fue un ISO 125 P2 Y 400 Pero es que igual Si lo bajas un pasito En la composición En Lightroom No hay ningún problema ¿Pero es que un paso? ¿Así? Sí Puede ser un paso Y Claro Obviamente modificándole aquí Este Las altas luces Sombras Exactamente Inclusive Le podemos quitar el flare Este En la opción de neblina Exacto En Lightroom Entonces Digo Y ahora sí ya depende Su gusto De edición Y el programa Que les guste más Para edición Ya sea Photoshop Lightroom Este Capture One Sí Que sea más de su agrado Este Para modificar colores Y todo, ¿no? Digo, al final Cada quien tiene Un estilo de edición Un poco diferente Claro Entonces, bueno Como ya vimos Yuka pasaste el reto Apenas sudando Pues ahora sí que Si alguien más Se anima a hacer otro reto Este Escriban Porfa Digo, la idea No es estar Burlándose Ni mucho menos La idea es Practicar Y aprender Exactamente Entonces, Yuka Muchas gracias Ahí estamos Ah, dime tus redes sociales Mis redes sociales Nos encuentran como En Instagram Paradox Love Stories Ajá Y en Facebook Igual Paradox Love Stories Ya si quieren agregarme A mi Instagram personal Es Yuka Goms Este concepto al final O en mi Facebook Como Yuka GM Yuka Estamos Gracias Estamos viendo Hasta luego Chido Bye Ahí está Adiós Adiós Adiós